Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Caja 7, desde siempre. Hoy visitamos un subsector que tuvo su relativa importancia. A lo mejor está buscando su espacio en la producción agraria. Acompáñennos. ¡Antonio! ¿Qué tal, Goma? Hola. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Pues bien. Aquí de visitas a los viveros de lo que toca. Estamos en pleno periodo de suscripción del seguro agrario, tanto para planta ornamental como para flor cortada. y me pillaste en una de las visitas a una de las empresas de Ford Cortada. Bueno, ahora te voy a preguntar por ello. Primero, gracias por permitirnos pasar contigo este ratito de tus largas jornadas de trabajo. ¿Cómo está Sokán? Bueno, Sokán está en un periodo de recuperación. Estamos saliendo de un periodo de recesión económica y realmente al final Sokán es un poco el fiel reflejo de cómo está el sector. El sector ha tenido un cambio sustancial en los últimos años. Hemos pasado de ser un sector principalmente exportador a dejar de ser principalmente exportador. Estamos hablando de que a lo mejor hace 10 años teníamos un valor de producción aproximado en 70 millones de euros, de los cuales cerca de un 70% era destinada a la exportación. Una cantidad considerable. Considerable. Después de estos 10 años, con una recesión económica de por medio, de la cual todavía no hemos terminado de salir, pues bueno, el valor de producción del sector está valorado aproximadamente ahora en unos 50 millones, de los cuales la exportación se lleva un poquito más de la mitad, ¿no? Pero ahí tienes una reducción de casi 20 millones en lo que es el valor de la producción para exportación. Y nos dedicábamos fundamentalmente en esos periodos, digamos que de relativa bonanza, ¿a qué? ¿A qué nos dedicábamos en ese momento? Bueno, pues antes teníamos... El sector se divide en tres subsectores, los esquejes, la flor cortada y la planta ornamental. Antes, pues los esquejes eran un peso importante. Muchas empresas extranjeras ubicadas en Canarias producían esquejes y planteles que después portaban a países de la Unión Europea. Esas empresas han visto que los costes de producción han aumentado considerablemente aquí. Coste laboral, incremento de los costes del transporte, reducción de las compensaciones que teníamos, que un poco nos ayudaban a solventar esos costes de producción. Y bueno, han decidido principalmente irse hacia otros sitios donde los costes de producción son más baratos, principalmente África. De ahí un poco la reconversión que tenemos en el sector. Hemos pasado de empresas grandes exportadoras a pequeñas y medianas empresas enfocadas principalmente al mercado local. O sea que fundamentalmente empresas canarias. Empresas canarias, de capital canario, muchas pequeñas empresas. Todavía tenemos una meta que hay que lograr que es intentar conseguir la agrupación de productores para el sector ornamental. Algo que tenemos que desarrollar junto con las administraciones públicas porque el marco normativo realmente es bastante difícil para el sector de flores y plantas. No tiene nada que ver con frutas y hortalizas. Y es una cosa que tenemos que trabajar porque yo entiendo que la concentración de la oferta ayudaría bastante en el sector agrario y hay para nosotros también. Bueno, yo que te he pillado en un momento interesante, quiero acompañarte para buscar en este caso a un gran productor que tenemos aquí en esta situación. La renta agraria representa el valor generado por la actividad de la producción agraria. Es decir, mide la remuneración de todos los factores de producción, tierra, capital y trabajo. Bueno, Antonio, antes hablabas que habías visitado hoy a este asociado para tramitar unas estupendas herramientas en el sector primario, pero también en este subsector son importantes. Efectivamente, el seguro agrario, quieras, no es una herramienta importante. Ya tuvimos una experiencia con el Delta a finales del 2005, las cuales fueron nefastas para el sector. Y bueno, es una herramienta que está ahí, que hay que mejorarla. Para eso Azucan también tiene una comisión para intentar mejorar. Desgraciadamente, a través de los siniestros vemos las carencias del seguro, pero actualmente el agricultor dispone de una herramienta para asegurar su cultivo y, en cierta manera, pues bueno, darle más garantía a la continuidad de su actividad agrícola. Realmente importante. Claro, es importante. Bueno, quiero antes de despedirme, porque yo sé que tiene que seguir tu jornada laboral, Azucan, me imagino que con nuevas, nuevas o no tan nuevas, fórmulas de nuevo, esos planes agresivos de marketing. O sea, la gente tiene que saber que ustedes siguen ahí. Sí, efectivamente. El canario, por un lado, tiene que ser consciente de la importancia de la producción local de flores y plantas en Canarias, destacando Tenerife por encima de todas, por la superficie de cultivo que tiene. Pero que existen en otras islas. Que existen en otras islas también, efectivamente, pero Tenerife se lleva un poco la palma en el sentido de la isla de mayor superficie de cultivo, superando las 300 hectáreas. Y de ahí, pues bueno, efectivamente tenemos ciertas herramientas de promoción, como una campaña que estamos trabajando para este año, recuperando una campaña anterior de pon flores y plantas en tu vida. Que las hubo, sí, en su momento. Exacto, en el 2001. Y bueno, intentar recuperar esas cositas que gustaron para, con la ayuda así del cabildo y de alguna entidad financiera, pues intentar dar a conocer otra vez al canario la importancia que tiene la producción de flores y plantas aquí en nuestra tierra. Es importante, es importante que tampoco descuidemos, que la gente tiene que saber y enterarse que tiene la oportunidad de consumir también flores y plantas que no son producciones agroalimentarias, sino que son del sector primario. Creo que por ahí viene Juan Daniel, que es el que nos va a acompañar a visitar esta explotación. Hola, Juanma. Hola, ¿qué tal? Bueno, Juanma, yo me despido, te dejo con Juan Daniel, que voy a seguir haciendo polizaje seguro. Muchas gracias. Venga, Tora. De nuevo. Juan Daniel, hola de nuevo. Gracias por permitirnos adentrarnos en un momento tan crucial como el riego, aunque ahora viene del cielo, ¿no? Es importante para el agricultor cuando llueve, es música. Bueno, quiero acompañarte para que me muestres qué están haciendo en Dragoflor. De acuerdo. Te acompaño. El cultivo de flores y plantas en Canarias ocupa el tercer lugar en la producción agrícola de las islas. La climatología ha permitido el desarrollo de variedades como las esterlicias, rosas, proteas, crisantemos o palmáceas, cuyo destino principal es la exportación a diferentes países de Europa y Oriente Medio, donde la producción ornamental de las islas es muy valorada. En los últimos años, la planta ornamental y la flor cortada han cobrado especial protagonismo en el mercado local para el embellecimiento de parques y jardines, centros de ciudad y uso doméstico. Decorar el hogar, la oficina y los espacios públicos con flores y plantas producidas en nuestro archipiélago ayuda al mantenimiento del sector y de nuestro paisaje. Es un mensaje de Asaga. Bueno, este a pesar de tener su riego, el agüita que le está cayendo, que le cayó hace un rato, le viene bien. La agricultura, el agua siempre es música, porque la planta agradece un montón la lluvia, aunque sea por la humedad relativa y la limpieza de la atmósfera, es muy importante para la flor cortada y para cualquier planta. Yo voy a utilizar un término que antes utilizaste para referirte a la lluvia. ¿Cuántos años con la música, pero de la agricultura? Pues desde el año 86 llevamos aquí instalados en Valle Guerra y anteriormente ya teníamos también otras empresas arrendadas por el sur y por aquí en la parte norte también llevamos unos años, desde el año 72 en flor cortada. Que son unos cuantos años ya, ¿no? Unos cuantos años, sí. Bueno. Una experiencia se va ganando. Sí, me imagino que sí. ¿A qué se dedican fundamentalmente ustedes? Flor cortada. Flor cortada. Nuestro negocio ha sido durante muchos años la flor cortada. Que es fundamentalmente, y quiero ir haciendo un repasito de lo que podemos ver aquí en la empresa, esta por ejemplo. Esto es un cultivo tradicional de estatices, ¿no? Se ha sembrado el año pasado, creo fue septiembre, octubre, hemos tenido un invierno muy fuerte, pero ahora ya con la luz solar que es más radiactiva, pues empiezan a producir con mejor calidad y más desarrollo. Cuando hablas de muy fuerte es a nivel de temperaturas, nivel de humedad y falta de luz. Aquí en la zona hemos tenido de los inviernos más fuertes en los últimos años, en falta de luz. No ha habido, hemos tenido semanas completas de lluvia y nubes y no ha sido un año, ha sido bueno por la parte de la lluvia que siempre es importante, pero la parte de producción, el invierno ha sido flojo. Alterado, alterado un poco. Pero bueno, eso es la agricultura. Esa es la agricultura, tener que ver hacia arriba, tener que ver hacia abajo, por cierto, ver hacia abajo. ¿Suelos un tanto especiales para este tipo de subsector? Bueno, es importante la flor cortada, suelos que no sean muy arcillosos, que drenen bien y ricos en nutrientes, ¿no? Y hoy día, pues con la cuestión de los nuevos sistemas de riego que tenemos y demás, pues aporta realmente lo que la planta necesita día por día. Yo creo que, pero los suelos es importante que drenen bien, eso es importante para que no se... Hablando de drenaje, ¿trabajan ustedes algún cultivo hidropónico? Sí, la rosa totalmente está toda en hidroponía. ¿Ah, sí? Sí, toda la rosa. ¿Pero y por qué? ¿Por qué la rosa totalmente? Percibes una mejor calidad, digamos que percibes, cultivas más calidad, más producción, en los momentos más fríos también reacciona la planta más rápido. Es más fácil de, digamos, de engañarla en la hidroponía que en el suelo. Un mayor control. Un mayor control sobre la rosa, sí. Y los resultados, me imagino, que los esperados. Este año flojos en invierno. Sí, de temperatura. Temperatura y falta de luz. La rosa sí es que es muy exigente en luz y cuando tenemos los inviernos fuertes, pues se duerme, pero bueno, agricultura. Bueno, todas las plantas y todos los seres vivos necesitamos su umbral de desarrollo óptimo y somos cíclicos, indudablemente. Bueno, ¿qué otros cultivos de flor cortada? Bueno, pues lo tenemos casi todo lo que se puede cultivar en Canarias. Tenemos clavel, tenemos crisantemo, tenemos crisantemo, gerberas. Ese también es un cultivo bastante curioso porque la intervención... También lo manipulas, ¿no? Le tienes que dar luz las cuatro primeras semanas y después le tienes que dar en los periodos de verano, sombrearlo, digamos, para engañarlo, hacerle un falso invierno para que florezca, si no, no florece. Y con eso logramos ubicar la producción. Tener siempre producción continua, ¿no? Cuando te interese realmente, ¿no? Y es sencillamente eso, a base de... Es muy programable, es bastante exacto. Una vez retirada la luz en la primera fase de producción, a las ocho semanas tiene flor cortada. Y esa es la... Eso es mucho más manejable que la rosa o que cualquier otro. Digamos que es muy manejable el crisantemo. Y digamos que en términos cuantitativos, ¿la mayor parte de la explotación dedicada al crisantemo o juega? Rosa, sí. Rosa es un tercio de todo lo que producimos, ¿no? Rosa, digamos, que es la reina del cultivo. Es, digamos, la que te complica la vida, pero es la que te mantiene también la empresa, ¿no? La rosa es fundamental. Canarias se ha dejado de producir rosa por los problemas que hay de producción. Es muy complicada de producir, muchas plagas, pocos fitosanitarios para controlar las plagas. Y digamos que te complica la vida, pero es un producto, la reina del mercado, digamos. Y va, lo veo en tus ojos cuando hablas de rosa. Seguramente... Fue el comienzo, fue el comienzo, ¿no? Entonces, yo tenía toda la empresa de rosas, ¿no? Entonces, el mercado local, pues, te ha ido llevando a lo que demanda. Y hemos tenido que ir cambiando año por año y adoptando la producción a la demanda, ¿no? Pero aún así, en rosa seguimos siendo, en invierno, deficitarios en producción y en campañas, pues, también. Yo espero que en un futuro... ¿Deficitarios para atender el mercado local? Para atender el mercado local. Sí. La rosa hemos dejado de exportar porque no tenemos producción suficiente para la demanda del mercado local. Bueno, inclusive, ¿producen ustedes o enraizan parte de la producción ustedes mismos? Digamos que en el crisantemo hacemos el proceso, compramos el esqueje sin enraizar, lo enraizamos nosotros porque tenemos una mejor calidad de planta cuando la llevas al suelo, la reacción es mucho más directa, más rápida y ahorramos, al llevarlo, digamos, el esqueje bien enraizado y ser directo de la mesa al suelo, pues, ahorramos en periodo, el primer periodo, que es el más difícil, hasta que la planta pega de nuevo, ahí nos ahorramos quizás una semana de luz y de dinero, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno porque le da valor. Bueno, quiero acompañarte, que yo sé que tú estás echándole un ojo al cultivo, viendo que la gente, como la compañera, está allí trabajando. Pero que esto, antes de salir, pasa por un cierto manejo, ¿no? Apitar, Mujir, Bramar, zonas de pasto de las medianías de la zona norte de la isla de Tenerife, propio del pastoreo del ganado vacuno. Manejo de la floración del mango El mango en Canarias florece de forma natural de enero a marzo, influenciado por las bajas temperaturas. Sin embargo, el proceso de cuajado, paso de flor a fruto, requiere temperaturas relativamente altas. De no ser así, se produce aborto del embrión, dando lugar a frutos pequeños, sin semilla, inservibles desde el punto de vista comercial. Para evitar este fenómeno, que se produce especialmente en zonas frescas, como en la vertiente norte y en zonas altas del sur de las islas, se aplican técnicas para retrasar la floración y así lograr que el cuajado coincida con temperaturas más cálidas, necesarias para obtener una buena producción. Primero debemos comprobar si hay aborto de embrión, para lo cual recogemos frutitos de varias inflorescencias y los cortamos por la mitad. Si los frutos están huecos, significa que están abortados. Si por el contrario, los frutos presentan su interior relleno, es decir, tienen semilla, significa que han cuajado. En el caso de que la gran mayoría de los frutos estén abortados, se debe eliminar esa floración terminal a la espera de una segunda floración, que suele coincidir con mejor temperatura para el cuajado. El momento de la eliminación de la flor es muy importante. Un excesivo adelanto puede originar también abortos en la segunda floración, y un excesivo retraso puede originar brotes de hoja en vez de brotes de flor. La experiencia en Canarias nos dice que la eliminación de la primera floración se puede realizar hasta final del mes de marzo. La técnica consiste en cortar esa primera flor, con tijera o a mano, por encima del nudo terminal del brote. Es preciso recalcar que en las condiciones de Canarias, los ataques habituales de oidio eliminan las flores de forma natural, por lo que con especial cuidado se puede utilizar como técnica de eliminación de la primera floración para obtener una segunda. En lugares costeros, especialmente en la vertiente sur de las islas, la etapa de cuajado tiene lugar generalmente con temperaturas más cálidas, por lo que se obtiene un buen cuajado en la primera floración. En este caso, la decisión de su eliminación dependerá casi exclusivamente de la estrategia comercial. En árboles jóvenes, durante los dos o tres primeros años de plantación, se debe evitar la fructificación con el fin de que el árbol se desarrolle adecuadamente. Para ello, se elimina la flor después de pasada la época fría. En nuestras condiciones, ha de realizarse después del mes de abril con frutos mayores que una nuez, para asegurarnos que no se produzca una segunda floración. Es indispensable hacer el corte al menos dos o tres hojas por debajo del nudo terminal. De esta manera, obtendremos una vegetación nueva y fuerte. La aplicación de esta técnica nos permite la obtención de producciones regulares y abundantes en mangos. La aplicación de esta técnica nos permite la obtención de producciones regulares y abundantes en mangos. Bueno, Juan, ya dejamos lo que es el campo para seguir el proceso. Aquí viene lo que ahí vemos. El proceso de elaboración. Digamos, cuando se termina de producir, se trae aquí a la nave, se selecciona por calidades y variedades, se manoja, se le ponen los plásticos correspondientes al, digamos que eso se llama embalaje, y después, si sale en el mismo momento, pues se empaqueta y se manda a las paqueteras o vía aérea. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí a mano derecha, verdad? Estas son canarias preparadas que van mañana a Gran Canaria. Esto ahora pasa al frío y en la mañana se carga y se manda a Gran Canaria con uno de los camiones nuestros que va por la mañana a repartir en Gran Canaria. Porque estamos hablando del mercado local de ustedes, no se circuncribe a la isla de Tenerife, sino al resto de las islas. No, a todas las islas. Nosotros llegamos a todas las islas, vía paquetera y vía aérea. Y bueno, digamos que es un proceso final de la flor cortada. La flor cortada demanda mucha mano de obra, pero es necesaria porque la calidad depende de la buena selección también, no solamente de lo que tú seas capaz de sacar un buen producto en el cultivo limpio, sino que después aquí hay que elaborar la calidad, digamos el tamaño de la vara, el tamaño de la cabeza, el grueso de la vara, que no estén torcidos, que estén limpios de enfermedades. O sea, con lo que aquí hay que tener un buen ojo y una buena mano también, ¿no? Y sobre todo ser muy profesional, gente ya que está muy experimentada a la hora de elaborarlos, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, veo que hay en cajas, para la paquetería que antes nos hablaba, pero también se comercializa de esta forma. ¿Glaviolo? No, no, eso después hay que empaquetarlo. Eso digamos que vino de La Gomera hoy, se elabora también. ¿Este es de un cultivo de La Gomera? Es de un cultivo de La Gomera, de vulvácea, no, de líneos y glaviolos. Estos son glaviolos. Se elabora, que lo está elaborando la chica y después se meten en agua y en frío y se va sacando de ahí, empaquetando según la demanda de los clientes. Ah, o sea, esto es un paso previo. Un paso previo al empaquetar. Al empaquetado. Deben beber, deben hidratarse primero. ¿Sí? Porque han perdido en el transporte algo. Claro, el transporte viene sin agua, entonces tienen que, para volverla a transportar, es importante que se hidraten. Hidratarla. Bueno, también veo mano de obra, pero maquinaria. Maquinaria que hoy no la tenemos funcionando porque no exige la producción ahora. Maquinaria es fundamental porque te ahorra un montón de mano de obra, especialmente cuando vienen las puntas de producción. Esa máquina se utiliza más que nada para arroz, a clavel también se puede. Digamos que cuenta, controla el tamaño de la cabeza y de la vara, lo amarra, lo corta y un brazo después lo pone sobre las mesas y lo retira la chica para ponerlo en frío. Es una maquinaria que te ahorra bastante mano de obra. Hemos hablado del mercado local, el resto de las islas que también se incluyen en tu mercado potencial, pero en exportación, ¿hacia dónde estás llevando? Exportación ahora, en los últimos tiempos, digamos que estamos exportando algo de esteliza o algo de verde de corte, pero lo que es flor cortada, lo que se produce en la actualidad es ahí para la demanda local. Incluso en épocas de campaña en invierno somos deficitarios en producción, en general las islas. Se ha dejado de producir mucho en los últimos tiempos y sería importante que la gente volviese otra vez a retomar. Que se animara. Se animara y retomara lo que son los cultivos de flor cortada. O sea que tú ves un campo interesante para crecer. Creo que sí, porque la competencia fuerte nuestra fue África, en su momento digamos que comió nuestro mercado, que era el mercado europeo, por su mano de obra barata y una producción muy similar a la que nosotros hacíamos, pero África está empezando también a tener sus propios problemas de agua, problemas medioambientales, sensibilidad de la gente que allí vive también con el medioambiente y por la información que yo tengo es que están empezando otra vez a... Digamos que no es todo tan bonito como lo pintan. No es todo color de rosa, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, Juan, yo quiero darte las gracias porque sé que tú en este momento tienes que atender múltiples llamadas de teléfono, tienes que preparar a tu gente, esto lleva mucho de planificación, ¿no? Es mucha mano de obra, sobre todo tienes que estar planificando día por día. Digamos que, por ejemplo, la campaña de la madre que estamos ahora en abril está programada desde finales de enero, lo que son vulváceos y crisantemos y demás. Entonces siempre tienes que adelantarte a lo que viene, ¿no? Y luego tienes que contar con el factor que no controla, que es el tiempo. Es el tiempo. Bueno, muchas gracias, amigo. Gracias a ti por venir y aquí estamos para cualquier cosa que necesites. Muchas gracias. Yo sigo a visitar a otro compañero. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este programa está patrocinado por Caja 7. Desde siempre, apoyando el sector primario.